Música Bailamos caliente con caliente Juntamos pechito con pechito Movemos ombligo con ombligo Y si nos gusta, gusta, todos lo seguimos Y qué tal si juntamos todos los demás Y qué tal si juntamos todos los demás Aquello con aquello, lo bello con lo de yo Lo tuyo con lo mío, con ritmo, nos movemos Y qué tal si juntamos todos los demás Y qué tal si juntamos todos los demás Aquello con aquello, lo bella con lo de yo Lo tuyo con lo mío, con ritmo, nos movemos Y qué tal si juntamos todos los demás Y qué tal si juntamos todos los demás Aquello con aquello, lo bella con lo de yo Los tuyos colombianos con ritmo nos cobremos Bailamos gente con caliente, juntamos pechito con pechito Movemos ombligo con ombligo y si nos gusta, juntos todos lo seguimos Y que tal si juntamos todos los demás, aquello con aquello, lo bello con lo de yo Los tuyos colombianos con ritmo nos cobremos Y que tal si juntamos todos los demás, aquello con aquello, lo bello con lo de yo Lo tuyo con lo mío con ritmo nos movemos Y qué tal si juntamos todo lo demás Y qué tal si juntamos todo lo demás Aquello con aquello, lo de ella con lo de yo Lo tuyo con lo mío con ritmo nos movemos